Música Hola, mi nombre es Gerardo y me soy la Manga de la Marta de Día. Estamos aquí en la feria de todos los papás, bueno, vamos a estar en la charla de compañeros y la verdad es que me ha convencido bastante de algo que ya conocía por la parte de la familia de mi mujer y es que, bueno, sea cual sea el de un tipo de persona, o en este caso embarazado, yo no, ella, que puedas usar cualquier tipo de medicamento equivalente sin que te perjudique. Nos ha comentado que hay similitudes para un montón de cosas y creo que a partir de ahora voy a empezar a tomarlo más en cuenta y, bueno, a ver si me convierto en su propio papá. Música